Bien, 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 estamos aquí de nuevo, seguimos resistiendo, resistiendo con divinas palabras, divinas palabras, la fuerza de la palabra, mantiene, sostiene. Saben que en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, los presos que estaban en los campos de concentración de los nazis, muchos de ellos resistían cantando, los que cantaban resistían más, otros resistían haciendo teatro, bueno, haciendo teatro con los nazis allí, con los perros, poco teatro. Pero la fuerza de la palabra, esto es lo que tenemos que hacer, resistir, resistir. Un soto de castaños, donde hacen huelgo la caravana de mendigos, lañadores y criberos, criberos, que acuden, que hacen la criba, anuales a las ferias de agosto en Viana del Prior, feria de agosto, o sea que ya todo el mundo está en la calle, que allí ya en Viana del Prior, en agosto no hay coronavirus, la Marigaila gozosa de su nueva aventura sofocada y risueña, llega tirando del dornajo, el dornajo es el carretón, por la carretera, cegadora de luz. Miguelín, un kinky que está por allí, que le dice a Marigaila, mucho te vale el tesoro, Marigaila, se refiere al carretón, con el enano, dice Marigaila, ni un mal chavo pelón, el ciego de Gondas, un ciego que es un píjaro como el del lazarillo, Lázaro Benigua, el lazarillo italiano. Si robas la plata con la ocurrencia que sacaste de enseñar las vergüenzas del engendro, le dice el ciego a Marigaila, que Marigaila se inventó el truco este de poner al pobre enano, desnudito encima del carretón, porque parece ser que el enano, el enano era enano, pero bien dotado. Entonces, dice Marigaila, no son tiempos estos en que corra el dinero, el vendedor de agua de limón. El dinero, aun cuando se deje sentir esa corros, y siempre se duelen los de algún arte. El ciego de Gondas, por acá nos dolemos todos, Miguelín, no hay dinero y el que lo emboba es el compadre Miau. ¿Séptimo Miau? Dice Marigaila, ese es Lucero, que cambia de nombre porque lo busca la Guardia Civil, se cambia de nombre, más pronto cambia el nombre que la belleja. Dice Marigaila, tengo oído y también de su perro Coimbra, a lo que cuentan es un tuno de mucho provecho, un condenado, dice Miguelín. Bien, Marigaila, arrima el dornajo a la sombra de un castaño y se sienta a la vera. Los ojos y los labios, alegres de malicias. Bien, nos hemos venido a la sombra, porque está lloviendo, nos hemos venido a refugiarnos, pero además coincide con la escena que Marigaila se sienta a la sombra de un castaño. Pues ya estamos aquí. Bien, dice Marigaila, Me va por las piernas una pulga con suecos y voy a ver si la cazo. No mires, padronés, porque tiene la pierna descubierta y se está haciendo así, cazando una pulga con suecos, la pulga. Dice Miguelín, que temes que te saque tacha. Público es que tienes las piernas tuertas, dice Marigaila, tuertas y encanilladas, dice el ciego. El ciego que está por Marigaila, que está, que le quiere, está por ella. Contigo no hay penas, puestos los dos a correr ferias y romerías. Ganáramos muy buenos machacantes y tú ya no dejas esta vida. Marigaila, es el bien que me trujo la herencia renegada. La herencia, lo que heredó fue el enano. Pues no abandonaste el palacio del rey, dice Miguelín. Consorna, el palacio del rey es su casa, que son pobres. Una mala lección, esta gente, hablando en metáfora. Abandoné mi casa, donde era reina. El vendedor de agua de limón. Muy mal le irá usted, señora, pero tiene usted una carnes que no tenía. Y colores, dice la tatula. La tatula es una vieja celestina, sin dientes. Y colores. Colores tiene. Y colores. Y colores. Marigaila, toda la vida tuve los colores de una rosa. Así me achacaron lo de la bebida, cuando era la buena conducta. Marigaila, ríen los mendigos, negros y holgones, tumbados a la sombra del castaño. Por la carretera una niña. Aquí vienen las cosas de Valleclan, los puntos que mete de pintura del pre-rafaelismo. Los pintores aquellos que regeneraron el arte de la pintura, intoxicado por un realismo. En fin, un toque de pintura. Una niña con hábito nazareno, morado, conduce un cordero, un cordero encintado, sonriendo estática la niña entre la pareja de sus padres, dos aldeanos viejos. Una pintura rafaelista. Mozas vestidas de fiesta pasan cantando entre tropas de chalanes y pálidos devotos que van ofrecidos. Todo es pintura. El vendedor de agua de limón promete estar superior la feria de Viana. La feria que estos tiempos suena es la del Cristo de Bezán. Marigayla dice, esas ferias distantes son buenas para vosotros, que sois cuerpos libres. Pero ¿a dónde voy yo, siete leguas tirando del carretón? Se busca una buena compañía, dice el ciego, y se hace el camino por jornadas, para sacar del carretón su porqué, las ferias de la montaña. Esas son ferias de mucho bien de Dios. Marigayla, a donde este año no falto es al San Campio de la Arnoia. Marigayla, el ciego, y verás tu provecho si te pones en un acuerdo conmigo, Marigayla. Marigayla, de acuerdo ya estamos, salvo que tú llames acuerdo al dormir juntos. Y eso de mí no lo esperes. La tatula, amén de Dios, si el picado no puede con vosotros. Marigayla, con mi carne de rosas, que este castigo ya me está palpando. ¡Aparta la mano, centellón! El ciego, no escapes, Marigayla. Marigayla, cachea si tienes un misto. El ciego, ¿quieres hacerte la calderada? Mucho penetras, le dice ella. Me llegaron vientos de sardinas y si juntáramos el compango, Marigayla, dice el ciego. Marigayla, de mi banda solamente puedo poner cuatro arenques que me dieron en una puerta y es comida que reclama bebida el ciego. Hasta aquí. Se nos acabó el tiempo. Mañana continuaré diciendo lo que dijo el ciego. Chao. Chiste ir a palabra, el verbo. ¡Chao!